Música 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 Adiós a mi gente que dice, no se pare más de vos, adiós preciosa y distante, vengo a decir adiós, adiós preciosa y distante, vengo a decir adiós. Música Me voy a caminar, ya me voy a traslucinar, te quedaste con un alparo, adiós, adiós madre, te quedaste con un alparo, adiós, adiós madre. Música 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 Música